like a este vídeo si quieres que tu equipo sea campeón de la serie del caribe 2023 estos son los partidos de hoy sábado 4 de febrero de este año 2023 esos son los horarios de centroamérica y méxico ustedes tienen que ir sumando por su país tienen que ir sumando los horarios sabemos que cada país diferente la hora ok amigos voy a darles también a ustedes paso donde van a ver estos cuatro juegos que la verdad van a estar muy buenos entre curazado panamá puerto rico república dominicana colombia versus méxico cuba versus venezuela amigos lo pueden ver para la gente de venezuela y otros países como simple tv baseball play lo pueden ver también por spain en una aplicación amigos también lo pueden pasar por fox sport amigo hay varios canales alternativos sabemos que en youtube amigos no lo pasan por derechos de autor pero hay canales que se atreven a subirlo entonces usted también puede estar pendientes de esos canales que lo suben pero sabemos que siempre se lo bajan ya saben amigos no se lo pierdan sábado 4 de febrero quien crees que sea tu equipo favorito quien crees que va a llegar a la semifinal a la final déjenmelo saber en la caja de los comentarios yo por ahí lo estaré leyendo esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con vector y nosotros nos vemos hasta en el próximo video ya saben manténgase en pendiente para más información y Gracias por ver el video.